Hola muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos youtuberos, facebookeros y todo lo que termine en eros les gusta mi inicio no? en este video tutorial voy a tratar de explicarles como es el strep y darle unos tips para mejorar punteria y aprender a correr mas o menos para comenzar este lo que tiene el strep es correr y disparar correr y disparar correr y disparar pero como le hacemos para que saber cuando los dos tiros dan y cuando no por ejemplo aqui vemos este cuadrito y para practicar le disparas y al momento que disparas corres a un lado y despues disparas y corres al otro lado y eso te va a ir poco a poco a irlo mejorando ahorita estoy bien chaqueta disparas y corres disparas y corres ya despues cuando lo hayas este practicado ya vas a poder hacerlo de una manera mas mas rapida por ejemplo disparas y corres disparas y corres disparas y corres disparas y corres ok lo importante es cambiar de rumbo totalmente que no sigas una linea por ejemplo hacer esto y cambiar totalmente a otro lado disparas y corres ahora aqui mi invitado especial este este de Sánchez de Strikers de mi clan vamos a hacer una demostracion cuando hay un chavo que te esta mutando como puta en celo para tratar de esquivarlo y comenzamos ok fue demasiado rapido eso ok vamos a ir a su respawn para tratar de verlo así que corres y disparas 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 es 3 bueno pues hay mas o menos vieron como esquivé algunas balas corriendo eso te sirve muchísimo porque practicamente esquivas la bala del enemigo este ya mataron a mi líder que es bien pendejo vamos a ver si la puedo cruchar hay uno con granadita hay otro vamos a correr ya vieron asi este el video igual no no me la pegues por favor bueno asi si espero que les tenga un poquito de lag pero pues trato de enseñarle es una cagada ahí ay bueno ya vieron como correr o el estres estres como estres soy bien chango para eso yo le digo correr es que yo soy practico no soy teórico como este amigo bueno pues vieron pude matar a 5 a 5 corriendo vamos a ver si puedo matar a este igual pobrecito no no era mucho a ver como se dice se dice estres 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 no se dice correr se llama estres ok perdonen mi ignorancia camaradas no no ay no eso no esta bien ay mano